Hola, mi nombre es Vlad y esta vez estaré platicando sobre los tipos de unidades de estado sólido y sus respectivos factores de forma. A pesar de que es un tema manido, aún hay mucha incertidumbre al respecto y justo decidí hacer este vídeo porque escuché a alguien afirmar que hay dos tipos de unidades de estado sólido. Los SCD y los M2. Esto no está ni frío ni caliente, así que sin más dilación, vamos a los detalles. En tiempos de los primeros SCD de uso doméstico todo estaba bien, justo hasta la llegada de los M2. Los primeros SCD eran Serial Ata, como los discos mecánicos. Por esa razón supongo que cuando por ahí dicen SCD aluden a los Ata, que además de compartir el mismo bus que los HDD, tienen el mismo factor de forma de los HDD 2.5 o los discos del alto. Entonces, definen a los M2 por su forma. Pero los M2 también son SCD y dentro de los mismos encontramos dos interfaces de bus, Serial Ata y PCI Express. ¿Qué quiere decir esto? No importa la forma de tu unidad SCD M2, puede ser SATA o PCI Express. Esto es un punto importante porque ambos tienen el mismo factor de forma, pero no son la misma cosa. Si bien podemos dividir los SCD en dos grupos, sería por su interfaz física. SATA 3, que permite velocidades de hasta 6 Gbps y PCI Express, donde la velocidad máxima depende de la generación que implemente, siendo hasta de 16 Gbps por canal en el caso del PCI Express 4. Los SCD SATA son muy fáciles de identificar. De cierto modo, ya lo mencioné anteriormente. Estos tienen el mismo factor de forma e interfaz de bus que los HDD de 2.5, tienen mayor compatibilidad, pues al utilizar la interfaz SATA se pueden conectar a casi cualquier computadora, ya sea portátil o de sobremesa, incluso iMac, Mac Pro y Macbook. Existe la interfaz MSATA, Micro SATA o Mini SATA, y fue rápidamente reemplazada por la norma M2. Usa el mismo factor de forma que el MPCI, pero utiliza una controladora de host SATA, de modo que no es compatible con PCI Express. A partir del M2 se genera el conflicto y la incertidumbre, pues existen dos tipos de SCD con el mismo factor de forma, pero difieren por su interfaz de bus de datos. M2 era conocido anteriormente como NGFF por sus siglas en inglés Next Generation Form Factor o factor de forma de nueva generación. Las especificaciones de M2 son muy flexibles, lo que permite diferentes longitudes de módulo. Podemos diferenciarlos a simple vista de caballero a pie, como suelo decir, por las muescas en su conector, presentes para evitar el uso en dispositivos incompatibles. Dichas muescas hacen que sea imposible conectar un SCD M2 NVMe en un puerto M2 SATA, pero ojo, los SCD M2 SATA pueden entrar en la ranura M2 NVMe y eso no significa que funcione, a menos que la placa base sea compatible con ambos. Los SCD M.2 pueden variar según sus dimensiones físicas. Existen los 2230, 2242, 2260, 2280 y 22110. Su nomenclatura alude a su tamaño real, en este caso largo y ancho. Por ejemplo, la medida más común, que es 2280, significa 22 milímetros de ancho por 80 milímetros de largo. Cabe destacar que no hay diferencias de rendimiento ni de capacidad entre ellos, simplemente tienen medidas diferentes para ajustarse a diferentes tipos de dispositivos. El M2 SATA se conecta al ordenador a través del bus serial ATA III, SATA III. Este punto pudiera generar cierta confusión para algunos por asociar serial ATA con el conector dato SATA de toda la vida, pero es muy sencillo de explicar. El SCD M2 SATA y el SCD estándar de 2.5 usan la misma interfaz de bus SATA, pero con diferentes factores de forma. Coloquialmente hablando, es el mismo perro con diferente collar. El M.2 NVM Express con bus PCI Express que utiliza el protocolo de comunicación NVMe, por sus siglas en inglés, Non-Volatile Memory, así como Serial ATA usa el protocolo AHCI, PCI Express usa el protocolo NVMe. También podemos encontrar unidades en forma de tarjeta de expansión. Este tipo de SCD NVMe se conecta directamente a la ranura PCI estándar como si fuese una tarjeta de expansión cualquiera. En el caso de Apple, el tema se vuelve un poco más complejo y oscuro. Ya sabemos cómo es Apple y sus enrevesadas técnicas. En muchos de sus ordenadores, Apple incluye unidades de estado sólido NVMe, pero estas no comparten el puerto M.2. Su puerto propio es ligeramente parecido, pero usan un factor de forma totalmente diferente. De hecho, tienen varios formatos, así que es muy difícil hablar de estandarización aquí. Los SCD para Mac no son tan populares en el mercado, pero la buena noticia es que existen adaptadores para poner un SCD M.2 con protocolo NVMe en una Mac. Esto a Apple no le gusta en lo absoluto y en las computadoras más recientes, el SCD viene soldado directamente en la placa base, evitando así cualquier tipo de cambio, reemplazo o actualización. Incluso en algunos iMacs y MacBooks, hasta la memoria RAM viene soldada a la placa. En las grandes ligas se maneja EDSFF, Enterprise and Data Center SSD Four Factor. Es un factor de forma de almacenamiento SCD diseñado para usar en centros de datos. Se basa en el antiguo estándar ruler SCD de Intel. También enfocado al sector empresarial está NGSFF NF1 o M.3, por sus siglas en inglés, Net Generation Small Four Factor. Su protocolo de comunicación sigue siendo NVMe, compite con EDSFF y ambos se proponen como reemplazo del M.2. Actualmente el factor de forma M.2 está bastante estandarizado. Gran parte de las computadoras de sobremesa o portátiles incluyen al menos un puesto M.2, que en la mayoría de los casos es compatible con SATA y PCI Express, pero hay que asegurarse de la compatibilidad antes de proceder a instalar un SCD de este tipo, pues he visto placas que solo son compatibles con un tipo de interfaz de almacenamiento, sobre todo en portátiles. En cambio, el puerto SATA ya no está presente en algunos ordenadores portátiles, por cuestiones de diseño y principalmente por las limitaciones de desempeño que esta interfaz representa ante el PCI Express. En resumen, a los de a pie solo nos interesan los SCD más comunes, los SATA de 2.5 y los M.2, ya sean SATA o NVMe. Como siempre es un placer poder entregar un video más con el afán de haber sido lo más explícito posible. Muchas gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos en un próximo video.